Queridos amigos, los saluda Cristian Puga, líder y cantautor de Los Ladrones Sueltos, haciendo la cuarentena en Buenos Aires, Argentina. Les mando un fuerte abrazo a todos los que están en sus casas. Ojalá que esto pase pronto. No se olviden del hashtag Quedate en Casa y nos vemos pronto. Me muero de ganas de abrazarlos. Les dejo una canción que se llama Enjaulados, que nació en esta cuarentena, con un fuerte abrazo para todo el mundo. Saludos. Como todo se cae a pedazos, muero por un beso y un abrazo. Viviendo a través de mil pantallas, seguimos levantando murallas. Y mientras el dinero ya no compra nada, y mi mayor tesoro es el amor en tu mirada. Enjaulados, como pájaros que están desesperados, viviendo con el miedo entre las manos. Enjaulados, como pájaros que están desesperados, en este gran zoológico de humanos. Vivimos escondidos, atrapados por un virus. Ya no me importa si este virus me hizo Putin, trampo los chinos. Estoy más solo que la luna, esperando una vacuna. Quiero volver a las calles, quiero que el mundo sea el de antes, para poder abrazarte. Vienen calles de libertad, viene un mundo de libertad. Y en mi tiempo de libertad, para volver a volar. Para volver a volar. Para volver a volar. Para volver a volar. Para volver a volar.